Béisbol con rocas, lavándote los dientes... ¡Buen día, Starlight! ...volando en la tormenta, o quizás hablando con marcianos... ¡Terrestres no nos llamando! ¡Quién sabe! ¡El Día del Niño es tu día! ¡Festéjalo como más te guste! ¡Especial Feliz Día del Niño! Próximo domingo desde las 8 de la mañana... ...en Discovery Kids.